La agrupación deportiva Ceuta sufrió una cruel derrota ante el Ibiza por 0 a 1 tras encajar un gol en el minuto 91 en un partido que dominó prácticamente de principio a fin pero en el que de nuevo no encontró el camino del gol. Los baleares sin embargo se llevaron el triunfo en una acción afortunada y se afianzan en el segundo puesto rompiendo la racha de los caballas que llevaban cinco jornadas sin perder y quedan séptimos a tres puntos del playoff de ascenso. El Ceuta salió absolutamente enchufado y en los primeros minutos ya generó dos claras ocasiones, la primera en un remate ligeramente desviado de Doncel tras dejada de Ñito González. Y luego Redru enviaba al larguero un disparo desde la frontal del área. El Ceuta reclamó varios penaltis, el primero por una mano de Arroyo tras un centro de Uche. Más tarde escasita ponaba el remate de Ñito González dentro del área tras asistencia de Doncel. El Ceuta mandaba y creaba las ocasiones, aunque el Ibiza empezó a inquietar. Un disparo de Alex Gallar dentro del área era desviado por Pedro López. El propio Gallar la volvía a tener poco después tras dejada del ruso Obolovsky, pero cruzaba en exceso su disparo. El Ceuta seguía con la iniciativa y la posesión, pero el Ibiza llevaba mucho peligro cada vez que se acercaba al área caballa, como en un remate de Obolovsky detenido por un Pedro López de nuevo muy seguro. En el minuto 42 tuvo el Ceuta otra clamorosa ocasión. Redru de nuevo enviaba su remate al larguero tras un pase de Doncel. Sin goles se llegaba al descanso. El Ceuta siguió siendo el protagonista principal en la reanudación. A los tres minutos Frank Carnicer centraba, Sequeira respondía al remate cercano de Cedric Teguía, Ñito González acababa marcando, pero el gol era anulado, porque cometió falta sobre el portero que ya tenía agarrado el balón. El Ibiza apenas inquietó a Pedro López en la segunda parte. Romero movió su banquillo para refrescar a su equipo y Pablo estuvo muy cerca de marcar, pero Sequeira conseguía sacar junto a la escuadra su lanzamiento directo de falta. Un centro del propio Pablo no lograba rematarlo en condiciones Dani Romera. El partido parecía condenado al empate, pero en el primero de los cuatro minutos añadidos por el árbitro, Suleiman asistía a Cedric y el disparo de este se colaba en la portería de Pedro López tras desviar su trayectoria a Saturday. Los ibicencos lo celebraron efusivamente y cayeron algunos objetos sobre la portería de Sequeira, que al parecer había hecho previamente algún gesto a la grada. José Juan Romero fue expulsado por protestar. Y el partido acabó sin recompensa alguna para un Ceuta que no mereció tal desenlace. ¡Gracias!